1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. Fiesta con denominación específica. Espárrago de Navarra les ofrece el encierro de hoy. La fiesta como el espárrago de Navarra. Muy buenos días a los espectadores de toda España que a través de la 2 de Televisión Española conectan con nosotros, con Navarra, para asistir a la retransmisión del tercer encierro de las fiestas de San Fermín, hoy día 9 de julio. Ven ustedes como acaba de ser soltada la barrera de la calle Mercaderes y los corredores empiezan a tomar ya posiciones en el comienzo de la calle Estafeta cuando faltan escasamente 5 minutos para que comience el encierro. Ya ha sido de hecho cantado el primero de los cánticos de San Fermín pidiendo su protección. Hoy día 9 de julio los toros que dentro de pocos minutos van a correr por las calles del centro de Pamplona son toros de la ganadería de Salvador Guardiola, una ganadería veterana en esta ciudad que repite año da año. Y esta tarde serán lidiados por los diestros Víctor Méndez, El Fundi y Juan Cuellar. Son unos toros negros, todos ellos de pesos comprendidos entre los 550 y los 600 kilos de peso y con unas impresionantes cabezas y pitones. Decimos para los espectadores de toda España que estos toros tienen un triste récord en Pamplona. Son unos toros que dan muy buen juego en las corridas por la tarde pero por lo que se refiere a encierros la verdad es que son unos toros que crean siempre problemas. A su paso dejan bastantes heridos y además en su haber existen los tres últimos, tres de los últimos muertos en la historia del encierro. Hilario Pardo en el año 1969 y los dos corredores, los dos últimos muertos que ha habido en esta carrera el domingo 13 de julio de 1980 también a causa de un toro de la ganadería de Guardiola. En fin, esperemos que este negro vaticinio no se cumpla hoy y sea un encierro relativamente limpio. Recordemos en este sentido el encierro de ayer, un encierro que fue corrido por toros de la ganadería de Cebada Gago y que afortunadamente, a pesar de lo peligroso que lo vimos en las imágenes, solamente hubo que lamentar dos personas atendidas por cornada. Una en el muslo, una herida de 15 centímetros en la plaza del ayuntamiento y otra más en el tramo vallado de Telefónica con otra cornada, en este caso en la pantorrilla también de varios centímetros. Sin embargo, ninguna de las dos reviste gravedad. Y el resto, solamente caídas, contusiones, esgrinces, etc. Fue realmente una suerte. Vamos a ver el segundo cántico de los mozos a San Fermín. ¡A San Fermín! ¡A San Fermín! ¡A San Fermín! Segundo cántico al patrono de la diócesis cuando faltan tres minutos para que comience la tercera carrera. Una carrera que también queremos recordar, lo hemos dicho antes en la transmisión para los espectadores de Navarra, y lo repetimos ahora para todos los que nos están viendo en estos momentos desde toda España, que va a ser corrido únicamente con cinco toros. Hoy no van a correr los seis toros habituales, que son todos los días, sino simplemente cinco toros. Los cinco toros, porque ayer uno de los hermanos de ganadería se negó a salir de los corrales del gas para efectuar el encierrillo. El encierrillo es una carrera nocturna que se celebra desde, como les digo, desde los corrales del gas, situados en el barrio de la Rochapea, un barrio extramuros de Pamplona, hasta el corral de Santo Domingo, que es del corral donde parte el encierro por la mañana, lo verán dentro de unos momentos. Es un recorrido de unos 450 metros que se hace de forma casi nocturna, a las 10 de la noche. Pues uno de los toros se negó a salir en redondo y a pesar de los intentos de los pastores por sacarlo fue imposible. Por lo tanto, solamente cinco toros corrieron a aquel encierrillo nocturno y hoy cinco toros correrán por las calles de Pamplona. El sexto tendrá que ser, evidentemente, trasladado en un camión a los corrales de la Plaza de Todos. Vamos a ver el tercer, parece que el tercer y último cántico al Santo. ¡A ver, venimos por ser nuestro patrón! ¡Nos vive en el entierro, dándonos su bendición! ¡A ver, venimos por ser nuestro patrón! ¡Nos vive en el entierro, dándonos su bendición! ¡Viva! ¡Vora! Han visto ustedes como al unísono del último cántico al Santo Patrono, al patrón de Pamplona, se ha soltado la barrera de la bajada de Javier, que es la calle que atraviesa hacia la mitad la calle Estafeta. Por lo tanto, los corredores ya habrán llegado hasta, los primeros corredores, habrán llegado hasta la zona vallada de Telefónica, que está situada escasamente a 80, 90 metros del coso taurino. Naturalmente, todo ese primer grupo de corredores realmente no corre el encierro. Está ahí situado para verlo en primera fila, luego en las barreras de la Plaza de Toros. Todo lo contrario que este grupo que acabamos de ver, que está en el principio del recorrido, muy muy cerca, está en la cuesta de Santo Domingo, muy cerca de donde se abre la puerta del toril de la cuesta de Santo Domingo, del baluarte de Rochapea, que por cierto, este año, una de las medidas que se aprobó la subcomisión de encierro fue que la barrera de policías municipales, que se encuentra situada ahí, también de ustedes, aguantara lo más posible a los corredores hasta que los toros y mansos hubieran salido ya por la calle. En este momento comienza el tercer encierro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y desde aquí despedimos la conexión con los espectadores de toda España. Seguiremos dentro de unos momentos para solamente los de Navarra.